Buenos días gente linda y bueno iniciamos en Los Ángeles, ahí donde tienen los suburbios posibilidad de inundaciones, también tenemos este aviso de tormenta invernal, de hecho toda California tiene varios avisos, fuertes ráfagas de vientos, las ráfagas pueden alcanzar hasta las 60 millas por hora, posibilidad de inundaciones, especialmente hacia el norte donde pueden alcanzar hasta 7 pulgadas de lluvia con tantos sistemas de precipitaciones que tienen durante toda esta semana. La semana laboral hacia el interior tendrán bastante acumulación de nieve, hasta 3 pies de nieve para sectores montañosos, así que mucho cuidado, precaución hacia el norte por Washington, Oregon, la calidad del aire está comprometida, así que si sufren de problemas respiratorios, tenlo pendiente especialmente a la hora de salir, posibilidad de tormenta invernal por sectores rocosos del sur como Nevada, Ico de Bermuda, incluso en Colorado hay aviso y vigilancia de avalancha, así que ojo con eso, en sectores de Nuevo México y Arizona, ahí puede haber posibilidad de inundaciones debido a esos sistemas frontales, en sectores centrales tenemos mucho frío en el Minadeza para iniciar esta semana laboral, este día laboral, ahí puede haber en sectores de cansa, por lo menos hasta las 10 de la mañana, Los Ángeles 57 grados para el día de hoy, Nueva York 37 grados, Chicago 32, Dallas 53 y en Miami 74 grados, es momento de una breve pausa, pero sin bisturí, ya les puedo decir bye bye a la papada, aquí tenemos la máquina que todos están hablando, bueno, creen que necesitan un acuerdo pronunciar para tener paz durante el matrimonio, espérate a escuchar nuestro debate, estoy más aquí en Unogonía con 30 minutos más.